¡Hollywood! 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 ¡Tan pero tan feo! O más feo que como lo ven en las películas. Tengo algunos chismecillos de Vin Diesel y digo, ¡qué volá hacer! Este es un chisme. Caliente, caliente, caliente. ¡Hola, mis cinéfilos! Bienvenidos a Camila Carvalho Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues le indica el nombre del canal. Hoy se van a enterar de mi experiencia en Rápido y Furioso. Tengo algunos chismecillos de Vin Diesel y además tengo una invitada de honor. Así que vamos a darle la bienvenida a una de las youtubers más conocidas acá en La Habana. ¡Un fuerte aplauso para Lisa Garci! Lisa tiene también un canal de YouTube, así que nos va a contar un poco de qué va su canal. Pues nada, mi canal es simplemente acerca de Cuba. Yo voy a encontrar un montón de información acerca de Cuba, todos los chismes, todo lo que quieran saber. Me voy un montón de veces a la calle a hacer vlogs, van a ver un montón de vida cotidiana. Se llama Lisa Garci, lo pueden buscar. Me imagino que Camila lo deje en la descripción de este video, así que vayan para ahí. Si vienen del canal de Camila, déjenmelo dicho. Y los que vengan de mi canal, obviamente también déjenle un comentario a Camila. Bueno, Lisa, ¿sabes qué? Acá yo tengo como una dinámica de sígueme a través de mis redes sociales, así que te invito, por favor, que lo hagas para que mis suscriptores te sigan. Sígueme a través de todas mis redes sociales, por acá está Facebook, Instagram y aquí debajo Twitter, porque yo no tengo Patreon. Y nada, Camila, muchísimas gracias por invitarme a tu canal, ha sido un placer. Nos vemos, obviamente, en mi canal y en el próximo video de Camila. En abril de 2016, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos parecían que iban a mejorar. Gracias a esta cobertura, se pudo filmar Rápido y Furioso, acá en La Habana. También tuvimos la visita de varias personalidades internacionales, como Rihanna, Madonna, el desfile de Coco Chanel y otras. Rápido y Furioso es una película dirigida por Gary Gray y protagonizada por Vin Diesel. Recaudó en la primera semana más de 500 millones en taquilla. Se filmó con más de 250 millones y los primeros 16 minutos estuvieron acá en Cuba. Si a ustedes les interesa saber sobre Rápido y Furioso, por favor, acompáñenme. Mis inemplos me encuentro en el Parque Curita, desde donde arranca la carrera de autos en Rápido y Furioso. A partir de las 10 de la mañana empieza acá fiesta y pachanga. Y bueno, esta es la mañana de lo que nosotros hacemos. Así que quiero agradecer a los chicos de acá del Parque Curita que me brindaron estos 10 minutos para poder grabar este programa. En Rápido y Furioso hubo un derroche de tecnología. De hecho, a Lisa el helicóptero no la dejaba ver la televisión. ¿Por qué? Bueno, porque el helicóptero estaba volando muy cerca de los edificios y daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Por cierto, todo lo que usted vio en Rápido y Furioso, de carros que cogen candela, de motos que dan vuelta, bueno, todo eso es real. Música Música Les cuento que el primer día que vimos a Vin Diesel, él se bajó del auto y dijo que volá a ser. No era un auto, era de un van, se bajó de un van Vin Diesel y dijo que volá a ser. Si ustedes saben qué significa que volá a ser, por favor me lo dejan en los comentarios. Y si no saben qué significa, también me lo dicen. Por supuesto que estoy hablando de personas que no vivan en Cuba, que no sean cubanos. A ver, en sus países qué significa que volá a ser. Bueno, otro de los chismes que tengo de Vin Diesel es que es muy feo. Es tan, pero tan feo, o más feo que como lo ven en la película. Música 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 real lo que nos llama mucho la atención que las calles de la habana estén vacía eso es eso es muy raro bueno igual ustedes lo verán con algunos de los planos otra de las cosas es que si usted está en una película como lo es rápido y furioso no importa el sentido de las calles los carros corren por un lado corren por otro pero no importa lo importante es correr y ganar la carrera el monumento de maine fue construido en 1930 y en 1961 el gobierno cubano manda retirar el águila imperial bueno les cuento esto porque la última escena de rápido y furioso ocurre que vin diesel gana la pelea y el malo de la película le entrega una llave con un llavero que tiene la bandera cubana imagínense para los cubanos que significó eso aquí tengo un chismecito que les va a encantar y es que vin diesel tenía un doble dice la wikipedia y dice algunas fuentes que él no utiliza doble bueno pues acá en cuba vin 10 el tubo doble pero además los autos también tenían doble el doble vin 10 el doble de los autos y el doble de la manera de los tomates este es un chisme caliente 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 y es que vin 10 el salió con una pila de modelo de fiesta y siempre llegaba tarde pero bueno vin 10 por supuesto que es súper trabajador hacía sus cosas increíblemente bien muy bien muy bien el trabajo de vin 10 el así que ustedes se enteraron de ese chismes y ánimo i la colaboración que tuvo y al garcía así como un beso para los cuatro bueno mis inés los de esta forma se enteraron de mi experiencia en rápido y furioso y algunos chismes y yo que vin 10 recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales instagram facebook twitter esto es importante y suscribirse a camila carvallo inside y activar la campanita para que seas el primero en ver mis vídeos besis 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 y nos vemos en el próximo vídeo